Desde hace un año que los 30 integrantes que hoy componen el Club Atlético Independiente de Iquique tomaron la decisión de crear una nueva entidad deportiva en la comuna, esto con el propósito de brindarles a los futbolistas locales la posibilidad de formar parte de las grandes ligas del balompié nacional e internacional. La relación que tiene este club local con Atlético Independiente de Argentina es que son filial y así los jóvenes que tengan la capacidad futbolística y el desempeño deportivo requerido tendrán la posibilidad de viajar al país trasandino y postular a formar parte de este tradicional club de Buenos Aires. En ese sentido, Erick Fuenzalida, presidente de este club deportivo en Iquique, agradeció al alcalde Jorge Soria Quiroga y al concejal Mauricio Soria Maquiavelo por entregarles el respaldo necesario para poder efectuar su primer encuentro oficial. Así en el municipio no hemos logrado ni siquiera jugar en el estadio, ya en este caso don Jorge, don Jorge Soria nos ha apoyado en todo lo que es agilizar los trámites para jugar en el estadio y Mauricio Soria, que es el concejal, también está comprometido con el deporte. Asimismo Fuenzalida habló sobre la preparación y entrenamiento que realizarán los jóvenes que formarán parte de este club profesional. Los jugadores que se forman acá, el trampolín que tienen es saltar hacia Argentina. Quizás hay que especificar bien que no todos van a llegar, pero sí los que tienen la capacidad, acá se va a trabajar en un 80-20. El 80% va a ser de la filial y el 20% de lo que aporta el jugador. ¿En qué sentido? En que nosotros nos vamos a comprometer 100% en que el jugador pueda crecer. Y el jugador tiene que aportar un 20% de colocar su profesionalismo y lo que quiere el objetivo. Este sábado 26 de julio, a las 16 horas, en el Estadio Tierra de Campeones Ramón Está y Saavedra, se llevará a cabo el lanzamiento oficial de la filial del Club Atlético Independiente en Iquique, el cual se enfrentará ante la Universidad de Tarapacá de Arica, encuentro que se efectuará gracias al apoyo del municipio, el cual les facilitó el estadio. Los interesados en formar parte de este club pueden inscribirse en el correo electrónico además de pagar una matrícula de 50.000 pesos, la cual contempla la indumentaria completa del equipo y la mensualidad de 25.000 pesos. Los entrenamientos se realizarán momentáneamente en el Cuartel General del Ejército, ubicado frente a Playa Cabancha.